¡Muy buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? Es más que obvio que Robert Lewandowski ha sido clave para que el Barça conquistara su Liga 27. De hecho el crack polaco es el máximo goleador de la Liga hasta el momento con 22 goles. Sin embargo los rumores sobre una posible salida del polaco siguen sonando en Can Barça. ¡Atención a esta noticia bomba de última hora! Una fuente parisina muy importante y cercana al PSG acaba de informar que el jeque del PSG prepara otra venganza histórica contra el Barcelona. El objetivo es robarle a Robert Lewandowski al club blaugrana. La misma fuente asegura que Názar Alcalaifi ofrece un cheque en blanco al crack polaco para acompañar a Kylian Mbappé la próxima temporada en el ataque del club parisino. En venganza por el rechazo de Leo Messi a su oferta de renovación culpando al Barcelona por las calabazas del astro argentino. Y la misma fuente va a más. Afirma que Lewandowski contestó a Názar Alcalaifi diciéndole textualmente No pienso moverme del Barça porque voy a cumplir mi sueño de jugar con Messi en el Camp Nou y ganar muchos títulos juntos la próxima campaña. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés No os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias Forza Barça por siempre y vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.